El mes de mayo indiscutiblemente nos lleva al amor, al abrazo, a la mirada y a la sonrisa de una mujer, María, Madre y Señora de nuestro próximo capítulo general. Como ella en este mes queremos cantar nuestro Magnificat, proclamar las grandezas del Señor en nuestra congregación y concretamente en cada misionera del Santísimo, reconocer con gratuidad todo lo que Dios nos regala a través del don maravilloso de las hermanas. Porque el Señor nos ha dado hermanas para caminar juntas, acompañadas, tras un mismo ideal y movidas por un mismo amor. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Por la entrega alegre y generosa de las hermanas en la donación constante de sí mismas que hacen al Señor en medio del trabajo, las luchas y los retos de cada día. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Por el gozo, la alegría que todas reflejan en sus rostros y que brilla con fuerza aún en medio de las enfermedades, dificultades y las luchas de cada día. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Por tanta fidelidad, perseverancia y constancia de todas en el buen obrar, de esto se ha valido el Señor para acercar a muchos hacia Él. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Por el amor fraterno que día a día crece y se fortalece entre nosotras y que sobrepasa las diferencias y debilidades personales. Esta caridad que nos debemos en Dios, por Dios y para Dios, nos lleva a vivir unidas en un mismo sentir, por el que nos vamos convirtiendo en testigos más creíbles en medio de una sociedad individualista e indiferente. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Por las hermanas más mayores, por sus vidas ofrendadas e inmoladas, ellas son columnas de nuestra congregación y muestra contundente de lo que conlleva amar hasta el final. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Por las que con ternura, cercanía, esmero y amor de madres, guían y dirigen la congregación cuidando de cada delegación, comunidad y hermana. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Madre, que seamos cada vez más hermanas en el amor, en el servicio y en la entrega mutua, y que juntas busquemos nuevos caminos, nuevas formas de ofrecer al mundo ese maravilloso carisma que el Espíritu nos ha dado por medio de la Beata María Emilia Riquel Meizayas.